Para mí estos jugadores ya eran campeones, realmente hicieron un trabajo extraordinario, siempre con el acompañamiento de la gente y por eso estoy muy contento. No terminamos el torneo como realmente esperábamos, sabíamos si iba a resolver en la última fecha y bueno, un partido muy duro, pero este equipo mostró nuevamente que está capacitado para jugar esta clase de partido y bueno, por eso ganamos. La coronación de un trabajo de hace rato. ¿Cuánto tiene que ver en todo esto Isabela? Alejandro obviamente que mucho, porque es el que conforma el grupo, el equipo y tiene que suplir a veces los inconvenientes, tiene que encontrar la vuelta como para que el equipo no sufra tanto las variaciones que va teniendo. Y bueno, lo encontró, lo hizo y nosotros obviamente, que es importante también porque ya lo conocemos, sabemos cómo piensa y conjugamos un poco también con lo de él. Gracias. 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 Gracias.